Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de Jimena Sueliz Bueno amigos, ya sé que no he grabado por semanas, si no es por una cosa es otra, si es la facultad me salen otras cosas y es por lo cual que no he subido videos y en verdad una disculpa, yo quisiera grabar todos los días o cada que yo pueda pero pues así no es posible, así que ya voy a actualizarme otra vez con los videos, a subirles cada viernes y empecemos Bueno amigos, en este video vamos a, bueno ustedes junto conmigo vamos a abrir cosas que compré en el mercadito Paseo La Fe y cosas que he comprado en, ¿cómo se dice? en páginas de, pues sí, o sea páginas que venden sus productos ya sea en Instagram o en Facebook, bueno empecemos Bueno, estamos probando este micrófono que es de Niso, como pueden ver, Niso Bueno, vamos a probarlo, a ver ustedes, me dejan abajo en los comentarios cuál es la diferencia Bueno amigos, esta bolsita, como ven aquí, tiene una historia, bueno no tiene una historia sino que esta la compré en el mercadito, le paseo la fe y alrededor de que yo dije, no, pues voy a gastar pues 500 pesos, 400, 200 poquito, ¿verdad? poquito y el que en eso ya me agarro, compre y compre, digo, no, este, 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 este y de que la señora va diciendo, mira, este sirve para esto, este sirve para el otro y de que, ah no, sí, démelo, démelo y al final de que fueron como 1000 pesos, nomás en esta bolsita, o sea yo dije, que porque yo iba con, bueno no con poquito dinero, sino que dije, ah iba a ser bien poquito, 200, 600 pesos y al final fue bastante de lo que yo había pensado y fueron como unas 3, 4, 5 cosas, 5 cosas y eso fueron como 900 mil pesos, o sea pero vamos a ver qué tal sale vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal compré, este es como que para suavizar la piel esta es piedra de lumbre y y no hay que como usarlo todo esto me lo dio para que me lo pusiera con esta cosa o sea, de cuenta que me vendió esto para que me lo pusiera cuando me usara esto y este va primero y luego pues ya le hago así con el rodillo y luego esta es hasta el final que es con esta piedra negra es para quitar de que los granos y suavizar la piel ya está vamos a abrirla viene así mire como en que en una cajita viene así mire producido producido a ver si me gustó la presentación me gustó bastante la presentación le doy un 10 un 10 de 10 ahora si vamos a abrirlo oye huele bien rico miren a ver cuando es que lo meto lo saco bueno está está bien divertido está bien padre vamos a ver el el otro este es para suavizar y quitar los poros de la cara este y vamos a abrirlo este vino así nada más no a mi me gustó tanto la presentación de este porque no viene con su con su cajita como el otro pero pues de modo chú chú perdón este es como que aloe y viene igual que el otro tiene más este es como aloe huele y pues esta cajita donde se abre ok bueno amigos esta es la piedra del hombre con el rodillo y aquí viene atrás como usarlo ahí se ve mejor aquí viene las instrucciones y vamos a abrirlo ay está bien chido me gustó lo dorado que tiene atrás de la caja ay ya lo sacamos hola hola bueno esto está empezado antes que con los productos que le enseñó ahorita vamos a probarlo vamos a probarlo ahí pasa uno de estos vamos a probar este que es el primero que me debo de poner ok 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 ah x est Oigan, estoy en Delhi Ay, bueno, estoy bien chido Oigan, esto está bien chido Miren como me dejó la cara Y mi pobrecita Ay, bueno, está bien chido Bueno, ya Prosigamos Y la piedra Se usa con el otro O sea, no se usa Pero vamos a probar el dorado Vamos a ponerme Ay, se siente bien rico Y ahora no me quiero un masaje En la cara Es como Para relajar Bueno, prosigamos Y la piedra Hola Se usa con el otro O sea, no se usa Pero vamos a probar el dorado Vamos a ponerme Ay, se siente bien rico Y ahora no me quiero un masaje En la cara Es como Como Para relajar Bueno Prosigamos Y ahora no me quiero un masaje Bueno, vamos a ponerlo Y ahora no me quiero un masaje Bueno Procedamos Vean esto Y a las cositas que enseñé La verdad valió la pena O sea me gustaron Como me dejó la cara O sea me dejó bien suave Me sentí bien suave Y fueron también Estas cositas Que es para la Para la ceja Si es para la ceja Este es Pues podría decir Que es como crema Para la ceja Y este es como cera Para que me las acomode Como deberían de ser en su En su forma y el lugar No deberían de ir Y pues vamos a probarlas Está bien así Mira así Y la de esta Cucharita Lo voy a hacer así Aquí está mi espejito El micrófono Bueno Vamos a probarla Esta Está la de esta Oigan Oigan Noten la diferencia Entre esta Y entre esta O sea O sea nomás Noten La diferencia No hay no pensar Que yo nomás Lo estoy Agarrando Por Por agarrar Si no queda así Mejor Si no lo que hiciera Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Para arriba Y así Si quiere sufrir Suficiente Y luego Así Wow Miren Oigan Yo no sé mucho Maquillarme Pero pues Pues se ven igual La verdad Me gustó mucho Todo lo que Compré O sea no es Por Por nada Pero la verdad Si me gustó mucho Esta crema Yo ya Yo ya tenía Mucho Queriendo una Un No sé cómo se llama Una crema O una pomada Para la Para la ceja Para que me la dejara De que pues No marcada Sino como que Más color O más de que Pues que me diera Forma de De la ceja Porque yo Una la tengo Más chiquita Que la otra Entonces pues Ahí más o menos Se dieron Se ven igual Yo le doy un 10 Yo le doy un 10 Ahora si Vamos a proseguir Con el otro producto Y yo la verdad Me dejó la ceja A mi Sida Y la cara Yo la verdad A esa Página de Instagram Bueno no página Sino que Eso Lo compré En el mercadito De Paseo La Fe Y la señora Dique No mira Mijadito Te pones aquí Esto te pones allá Voy a seguir Con el siguiente producto Que lo compré También En el mercadito De Paseo La Fe Apareció Hace de magia No se crean Pero bueno Aquí está Este es otra De uno de los puestos Que Me paré a comprar Vamos a ver Que tiene Ah Esa señora Vende Que diademas Miren Hasta me regaló Unos aretes Y aquí viene Con la tarjetita Que me dio De regaló Me regaló Unos aretes De aguacate Porque Me dijo No pues Te llevas Tres Eh Diademas Y de regaló Te llevas Unos aretes Y yo Oh Que promoción Y con ella Compré Pues Tres diademas Una negra Una roja Una blanca Porque pues son Bueno no es lo único Pero pues Es más combinable De que estos tres colores El blanco El rojo Y el negro Trae de que pues Decir algo en el cabello Y pues resalta más Pues lo arreglada O pues decir De que no Pues me arreglé Y me puse Una de llama Me puse el otro O sea ya resalta Con cualquier Asesorio Que tú te pongas Y 10 de 10 El siguiente producto Es este Vamos A ver Que hay por aquí Ah Este es un cubrebocas Con Las cañitas Que están usando Para que no se te pierdan O digas Un cubrebocas ¿Dónde dejaron Mi cubrebocas? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo traigo? Ya les hablamos Tiene la solución aquí Vamos a Aprender Y Y Este es el cubrebocas Y esta es la cadenita Vamos a ponérselos La cadena De oro Brilla 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 Más que yo No se crean Es de fantasía Vamos a Ponérselos En este Se cuelga Y Se pone Ay Se ve bien chido Si o no Se ve bien chido Se ve bien chido Esto Me voy bien chulota De esta señora Me acuerdo Que llegué Y se me olvidó Mi cubrebocas Y en eso pues Que estaba Pues viendo las cosas Que traía Me gustaron Y al final No le pregunté Su Instagram O sea Sus redes sociales Pero Señora Si algún día Ve este video 10 de 10 A las cadenitas Que tenían En su puesto Y los cubrebocas Este Está súper bien O sea Viene bien grueso O sea La verdad Si protege No Con otros cubrebocas Que no aparecen tela Y ya Y con esas cadenitas Pues no se te va a perder El cubrebocas Porque nada más Te lo quitas Y ya Ahí queda No es de que Quítetelo y guardalo O lo tiras Y no sabes Donde quedó Entonces pues ya Con las cadenitas Pues ya no se va Te vas a perder O No va a ser De que no lo dejas Si no Lo pese que ya colgado Y ya Entonces No me acuerdo Cuál era su Instagram Vamos con el Ah Como tú Si el producto Bueno Con ella Compré una blusa Y esa señora Vendía Cosas americanas Y compré Una blusa Guess Y la verdad Me gustó Bastante Lo que traía Porque era ropa americana Y cosas Y muy amable La señora Y pues le compré Esta blusa Guess Así se llama Así se llama La mona Asesorios Y las páginas Y su teléfono Vienen aquí Y todo lo que tenía Y todo lo que tenía La señora Es original Original O sea Me costó Esta Creo que Doscientos Ah no 500 pesos Sí 500 pesos La blusa Vamos a A verla Me gustó bastante Esta bolsa Como Como ya no dan Bolsas Para Cuando vas a comprar De que he mandado Esto está Ahí Yo protégenme Dos Aquí está Yes Original Y es una de mis marcas Favoritas Aprécenla Aprécenla Todo eso Lo consigues En esta página Y Se llama La mona Asesorios Se los dejo Para que le tomen foto Y Vayan Y las sigan Vamos Con El siguiente Producto Que es Nada menos Que Unos zapatos Bueno Tacones O sea No está bien Cómoda Ya La Ya de Ma No tengo Mucho Y No sé Por qué Bien Esta página La compré Bueno Los Allá Hace tiempo Que eran Los tacones Y por no salir O Cosas Por otras Cosas Decir Pues Me Podéis Y Comprarlo En Instagram Bueno En Redes Sociales Y Se llama Glob Nose Y Esa página Venden Tacones Y Se llama Glob Nose Y Esa página Venden Tacones Venden Cuaraches Venden Botas De Cualquiera Lo Consiguen En Glob Nose Les dejo Aquí abajo Sus redes Sociales Y Para que Vayan Y lo Sigan La verdad Les de Diez En Todos Los Productos Que Ellos Tienen Bueno Vamos A Verlos Así Vienen La Presentación O sea Así Vienen Están Son Los Tacones Con Nose Y Te Los Amarras De Esta Manera Vamos Nada Voy a poner Uno Para que Lo Vean Mira Así Color Nut Bueno Amigos Ya me los Medí Y aquí Les voy a dejar Una foto De como Me quedaron La verdad Diez De Diez O sea Todo Me gusta Todo 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 O sea Todo Todo Me gusta A mi Y Y Yo desde Mucho Pues yo Quería De que Pues Unos Tacones Y Pues Voy Y los Compro En Una Tienda Con Así Pero Yo Quería Unos Así O sea Que Se Doblar Y Así Mira Aquí Está La Foto Aquí Están Tus Redes Sociales Para Que Vayan Y Los Sigan Y De mi Parte A ver Si No Hay Un Descuento Para Que Vayan Y Los Sigan En Todas Las Redes Sociales Que Les Voy A Dejar Vayan Y Síguenos La Verdad Diez De Diez O sea Productos De Calidad O sea Todos Los Productos De Buena Calidad Y Otra Cosa Que Compré Que Es Esta Lámpara Esta Lámpara Amigos Está De Moda Bueno No De Moda Está Lo Más Top Que Que Para Los Tiktok Que Ya Para Grabar Videos Que Cosas Así Yo Ahora Tengo Conectada Vamos A Probarla Miren Es Esta Ya La Tengo Conectada Y Prende Así Aquí Les Dejo Una Demonstración Cómo Cómo Se Ve Para Sus Fotos Y Tienen Varios Por Decir Varios Efectos Y Varios Focos Que Se Los Puedes Cambiar Son Tres Focos Bueno No Tres Focos Sino Como Que Tres Que Cambian Colores Y Dejáselos Ustedes Le dan La forma Del uso Que Le Quieren Usar Es Aquí Les Dejo Fotos De Cómo Se Usa Bueno Amigos Eso Ya es Todo Por El Día Bueno Sino Por El Vídeo Que Ya Lleva Semanas Queriendo Lo Hacer Y No Lo Hacía Pero Se Tiene Que Hacer Un Tiene Que Grabar Bueno Bueno Y Es Todo Amigos Gracias Por Ver Hasta El Final Del Vídeo Y Suscribirse A Mi Canal Y No Se Olvide Darle A La Campanita No Se Olvide Porque Si No Le Llegan Notificaciones De los Vídeos Que Vaya Subiendo Por Ejemplo Que Subo Cada Viernes Si Excepción Voy a Empezar A Subir Otra Vez Este Verdad Les Pido Una Gran Disculpa Porque Por Una Otra Cosa No Les Había Subido Vídeo Pero Gracias Por Ver Cada Uno De Mis Vídeos Muchas Muchas Gracias Y Esperen El Próximo Vídeo Que Estará Super Padre Muchas Gracias Por Ver Hasta El Final Del Vídeo Y No Se Los Olvidé Suscribirse Y Se 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 Se